A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Esta es una coproducción de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Es para nosotros muy grato recibir en este espacio de los periodistas a la colega, a la comunicadora Claudia Arteaga. No hace falta presentación y todos los ecuatorianos vimos el debate número dos, el debate presidencial número dos, pero también no todos los ecuatorianos conocen todo lo que está detrás de cámaras y obviamente hay voces que hacen cierto tipo de afirmaciones o que difunden rumores y que no es así. Nosotros hemos querido invitarle a Claudia para que ella, desde la fuente, ella nos comente y ella comparta con toda nuestra gentil audiencia cuál fue la experiencia vivida en el panel de hace una semana prácticamente. Claudia, quisiéramos conocer cuál fue la primera reacción que sintió la comunicadora Claudia Arteaga cuando recibió la propuesta para ser la moderadora en este panel número dos una vez que la colega también y compatriota Andrea Bernal presentó la renuncia. ¿Qué pensaste, Claudia? Bienvenida. Gracias, Mariana, por el espacio y felicitaciones que tengan un espacio compartido entre la Unión Nacional de Periodistas y Telesucesos. Es importante señalar y recordar a la ciudadanía, si algunos no lo saben, Andrea Bernal estaba ya en el Ecuador, era sábado 3 de la tarde, vísperas del debate, cuando se conoce que ella renuncia. Es ahí cuando a mí el Consejo Nacional de Debates me llama para pedirme que me haga cargo del debate, diciéndome además que era un momento importante para el país, el debate indiscutiblemente al margen de los comentarios posteriores o anteriores, era fundamental para conocer a los dos candidatos a la presidencia de la República. Uno de los dos va a ser el presidente del país en los próximos cuatro años. Durante cuatro años va a gobernar los destinos del país. Me hacen la pregunta, me dejaron unos cinco o diez minutos para pensar y yo respondí diciendo que tomaba el reto. Un reto importante, un reto en el cual era manejar un debate esperado por muchísimos, pero en donde había que además aceptar un reglamento, el reglamento que se había generado luego del nuevo Código de la Democracia. El reglamento fue hecho con asoria de varias organizaciones internacionales y era el que debía regir durante el debate presidencial que se llevó a cabo el pasado día domingo. Ahora, Claudia, ¿por qué un comunicador o un periodista debe aceptar ciertos retos y desafíos que no necesariamente otros ciudadanos ecuatorianos deben hacerlo? El planteamiento que tenía el comité de debates y está además dentro del reglamento de debates es que un comunicador por su experiencia en cámaras, en manejo de eventos, en manejo de una serie de diálogos y paneles puede facilitar el debate. Ahí hay claridad. Quien comunica o quien facilita un debate, quien ayuda para que los dos contendientes en este caso puedan exponer sus posiciones, no debe ser una estrella, no debe ganar protagonismo, los que deben hablar son los dos candidatos. Es en base a esto que se ha llevado a cabo. Entonces, pidieron apoyo de las áreas de comunicación. Entiendo que habían intentado con otros comunicadores que por obvias circunstancias o no podían o no querían asumir el reto. Eso últimamente lo he escuchado de quienes fueron parte de la comisión de debates, pero el reto lo asumí y pienso que lo importante era que el debate se lleve a cabo. Al margen de quién podía actuar de facilitador, el debate debía llevarse a cabo. Yo no sé, no tengo claridad de por qué renunció Andrea Bernal cuando ella estaba aquí en el Ecuador y un poco fue un reto precipitado. Indudablemente estábamos a menos de 24 horas del debate cuando llegó a la ciudad de Guayaquil a tratar de comprender y entender cuáles eran las reglas y cuál era la forma en la que debía llevarse adelante el debate presidencial. Claudia, para muchos ecuatorianos creen que Claudia Arteaga fue quien armó este formato del debate, pero no fue Claudia Arteaga quien armó este debate. Tú ya recibiste en tus manos, ¿no es cierto?, todo el reglamento, todo el procedimiento, todo el mecanismo de cómo se debe actuar. ¿Quién realmente planteó este formato del debate? El formato del debate es hecho por el Consejo Nacional Electoral con asesoría de una serie de organizaciones internacionales. Si hay interés de la ciudadanía, podría ingresar en la página web del Consejo Electoral y cuando se revise el Código de la Democracia, hay un punto específico que primero hace que los debates sean obligatorios. Es importante decirlo. Candidato que no acepta el debate que organiza el CNE no podría participar en la contienda electoral. Así que son de carácter obligatorio los debates que organiza el CNE y ahí está el reglamento para debates, que además en su primera página señala que debe ser puesto en conocimiento de la ciudadanía. Como yo lo señalaba, este reglamento se ha realizado con asesoría internacional. Está Naciones Unidas, hay comités de debates de la hermana República o Argentina. También están organismos internacionales y ONGs norteamericanas como el NDI. Ellos elaboraron este reglamento en donde todo está detallado. Está detallado los tiempos, está detallado que debe generarse una comisión de debates para que esta comisión sea la encargada de identificar cuáles son las preguntas y los temas que al pueblo ecuatoriano le interesan y deberían ser trabajados por los candidatos. Así es que yo como moderadora recibí el reglamento, revisé el reglamento y acepté involucrarme en el tema. Y posteriormente, como el pueblo ecuatoriano vio, el día domingo a las 11 de la mañana, con la presencia de una notaria pública del Cantón Guayaquil, me entregaron el comité de debates cinco sobrecerrados con las preguntas para el debate. Cada uno con su eje temático. El uno era economía, el otro era tema de salud, tema de educación, tema de todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y producción en el Yasuní. Cada sobre venía con un tema claramente señalado y dentro del sobre las preguntas. La sorpresa fue que eran varias preguntas, no una sola por temática, y eso también generó una serie de críticas. La comunicadora Claudia Arteaga aceptó el reto, facilitó que se dé el debate. El debate, como yo reitero varias veces, era fundamental para el juego de la democracia, para que todos comprendamos y entendamos las posiciones de cada uno de los candidatos, los dos candidatos finalistas en la contienda electoral, y se facilite que sus exposiciones sean presentadas al país. Claudia, ahora que ha pasado un poco y ha bajado la temperatura después del debate, vemos como los distintos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, que en su momento estaban medio turbulentas, ¿no es cierto?, reconocen que a pesar de que el formato del debate no era el más ágil que se hubiese deseado, pero reconocen en los sondeos que están haciendo los distintos medios, de que sí les ayudó o sí les ha ayudado a tomar una decisión por uno de los dos candidatos. Entonces, quiere decir que no fue tan mal como al inicio se decía que esto estaba tan complejo, que no alcanzaban a responder todas las preguntas, que en verdad, yo sí creo que Claudia, y ahí va la siguiente pregunta, como comunicadora que eres, con toda la experiencia que tienes, con toda la trayectoria que tienes, tenemos que aprender también de estas situaciones que vivimos para mejorar a futuro otras cosas. Y por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral sí sería dable, ¿no es cierto?, pedirle la participación, que participen también periodistas, comunicadores, gente que sabe de la materia, porque el debate es un acto comunicacional, donde se enfrentan o se confrontan dos tesis, dos posturas totalmente diferentes, y lo que el público, lo que más quiere saber es exactamente, quizás más que los qué, los cómos, que en esta oportunidad, esa rigidez del formato no lo permitió, por un lado parecería ser, pero por otro, se escuchan voces que los candidatos tampoco es que respondían todas las preguntas, y que las preguntas que seguramente a ellos les convenía respondían, pero que otras, en cambio, ellos decían lo que ellos querían decir o sus consignas que ya tenían establecidas. Ahí, Claudia, por ejemplo, tú no tenías o tú tuviste la oportunidad, que lo hiciste, creo que un par de veces, de decir, por favor, señores candidatos, respondan la pregunta, cojan a la pregunta. Pero antes de entrar al set, Claudia, no hubo la posibilidad de preguntarles a ellos de si puedes un poquito salirte del libreto, o es que tenías que seguir a pie de la letra del libreto. Este reglamento es claro, no hay cómo salirse del libreto. Yo conseguí que me dejen el micrófono abierto y por eso pude intervenir un par de veces para pedir que o cumplan con las reglas o respondan las preguntas y se concreden los temas. No podía repreguntar, porque, por ejemplo, cualquiera de los temas que se trataron ese día sobre el tema jurídico o sobre el tema económico y dolarización, a uno como comunicadora le pica la lengua de hacer más preguntas, pero parte del acuerdo era no podía repreguntar. También es complejo porque los candidatos tienen la absoluta libertad para responder. Si ellos decidían responder, respondían en varios casos, en otros se daban las vueltas y daban el discurso planteado y seguramente propuesto por sus asesores. Ahí había una serie de elementos complejos, pero de acuerdo al reglamento yo no podía repreguntar. Y eso es algo que tanto el Comité de Debates como el Consejo Nacional Electoral, cuando yo revisaba, decían no es posible, decían no, ustedes si lo asumen, lo asumen con estas circunstancias. También en este momento el debate fue muy criticado antes y durante el día del debate y bien señala Mariana que este momento es un elemento de juicio y de análisis de todos los sectores. Los medios de comunicación en todos los ámbitos han analizado el debate, han analizado las propuestas y muchas personas están tomando su opción de votar por X o Y en base al debate. Esto generó algo muy importante, el primer debate Mariana que se lleva a cabo en el país en segunda vuelta desde el año 1984. El último debate fue entre el doctor Rodrigo Borja y el ingeniero Febrez Cordero. En el año 1984, es decir, han pasado décadas para que se vuelva a dar un debate en segunda vuelta. Igual, yo recuerdo, era chica, estaba en el colegio, las críticas del debate. Nuevamente se genera todo esto, pero es el juego de la democracia. Con lo que no estoy de acuerdo es con haber descalificado a la mujer, que soy yo, como comunicadora, como persona y que en las redes sociales agreden el tema personal, no el profesional, y eso no está bien. Las redes sociales son elementos fundamentales de la comunicación del siglo XXI y no pueden convertirse en un elemento en donde se desprestigia, se generan falsas noticias, se cae en el chisme y en la mentira y eso no debe ser así. Y cuando uno genera ese tipo de críticas, saber que no está bien por principio y no hay forma de atacar. Yo de pronto, de acuerdo a una red, poco más había sido contratada por el señor Lazo y de otra red decían que yo era muy cercana al señor Correa o al señor Arauz. O sea, ninguno de los dos casos son verdades. Y en el tema personal llegaron a niveles extremadamente duros en donde involucraron a toda una familia. Así es, Claudia. Ahora, también yo creo que hubo otras lecturas, Claudia. Y tú más que nadie sabemos que los periodistas y que los comunicadores estamos expuestos todo el tiempo. Y alguien decía, en verdad, la actitud humana es incomprensible, ¿no? Entonces, hay una corriente que decía, que aplaudió que Claudia Arteaga acepte este reto cívico, ¿ya? Yo comparto plenamente, alguien tenía que hacerlo, ¿sí? Alguien tenía que hacerlo el debate porque, caso contrario, hubiese sido cualquier pretexto para que no continúe o no cede seguramente la segunda vuelta porque se violentaba el código de la democracia, en fin. Esa era una lectura de los ciudadanos que quizás con menos apasionamiento y más pragmáticos vieron desarrollarse el debate. Con ciertas dificultades de cómo organizaron quienes armaron, sí. Y la otra lectura, precisamente, era de que como una periodista como tú, como una comunicadora como tú, con una larga trayectoria, podía haber aceptado el participar en este panel sabiendo, sabiendo que en el periodismo una herramienta indispensable es la re-pregunta. Y tú más que nadie sabes que a veces la re-pregunta es mucho más importante que la propia pregunta. Y quiero poner esto en contexto. Para el primer debate ya hubo un antecedente y hubo también cierto incidente. Para el primer debate debían participar Lolo Echeverría y Andrea Bernal. Cuando Lolo Echeverría se encontró con una situación igual a la que tú te encontraste, Lolo Echeverría dijo, no, yo no participo porque yo no puedo dejar de hacerle preguntas. Y continuó Andrea. El presidente de Mariana era Lolo Echeverría y Ruth del Salto. Ellos eran. Andrea Bernal fue moderadora del debate que organizaron las cámaras de la producción de Guayaquil. Perdón, sí, tienes toda la razón. La primera tuvo tres debates. Una organizada por el grupo de Diario del Comercio, la otra por las cámaras. Y el del CNE, el obligatorio, en donde estuvieron todos los candidatos, porque los otros dos no participó el señor Arauz, vale la pena recordarlo, ni Arauz ni Jaco Pérez participaron en los organizados fuera del CNE. Solamente participaron en el del CNE donde los moderadores fueron Ruth del Salto y Andrés Junglu, porque no recuerdo bien quién le reemplazó a Lolo Echeverría. No, solo actúa Ruth, me parece a mí. Pero quiero llevar nuevamente a este tema. ¿Por qué un comunicador o una comunicadora, arriesgando, poniendo en juego toda esa trayectoria, tiene que enfrentar este tipo de situaciones que cualquier otro profesional no lo tiene que hacer, Claudia? Y allá quiero ir. O sea, a veces uno tiene que, entre comillas, no quiero aparecer como víctima, pero entre comillas, sacrificar inclusive cierto bienestar personal o familiar por dar un aporte cívico al país. Esa es la tónica en la que participó Claudia. En la última parte no te entendí. Yo creo que era mi obligación como ecuatoriana, como una persona que ha estado vinculada a través de diferentes sectores, apoyar educación, apoyar formación, apoyar temas ambientales. Cuando el país a uno le pone una opción de apoyarlo, tiene que apoyarlo. Yo quiero que en este país sigan viviendo mis hijos, mis nietos, yo vivir siempre y vivir con posibilidades de crecimiento, de prosperidad, de proyecciones. Uno lo enfrenta, le pone todo su potencial. Lamentablemente fue por unos mal comprendido o criticado o analizado, pero es la obligación de un ecuatoriano de asumir ciertos riesgos y ciertos retos. Si puede facilitar, como en este caso facilite un debate, si el debate se llevó a cabo, ¿qué hubiese pasado si el debate no se llevaba a cabo? Era muy grave para todo el Ecuador porque no veía a los dos candidatos frente a frente poniendo sus posiciones. Faltaron muchas cosas. O sea, la primera pregunta a uno u otro candidato era cómo financia el salario básico que ofrecen cuatro años o cómo financia el regalo de mil dólares. O cuando el candidato decía voy a contratar a 50 mil parvularias y a no sé cuántos miles de psicólogos y el otro decía voy a bajar hasta ese interés, ¿cómo lo va a hacer? Voy a quitar un impuesto. Los dos coincidieron en algunas cosas. ¿Dónde va a conseguir dinero el Estado para continuar trabajando en obra pública? O cuando hablaban de vacunación, o sea, a mí miles de dudas del cómo, como bien lo decía Mariana, al inicio, ¿cómo van a hacerlo? Yo puedo ofrecer muchas cosas, pero tengo que decir cómo voy a hacerlo y cómo voy a financiarlo y cómo voy a involucrar a un país entero en ello. Ahora, Claudia, una vez que pasó este debate y que de alguna manera, digo, sigue siendo un instrumento donde los ecuatorianos y ecuatorianas van como recopilando toda la información que se emitió a lo largo de todo ese tiempo, ¿tú crees que a futuro debería sugerírsele al Consejo Nacional Electoral ciertos cambios y ciertas modificaciones, obviamente para los próximos que vengan, tanto como miembros del Consejo Electoral como los próximos candidatos que puedan haber, ir ajustando, que hayan modificaciones, porque probablemente este tipo de panel funciona muy bien en Estados Unidos, en Europa, pero vimos que en nuestro país no era la mejor herramienta quizás o se requería de mayor agilidad. ¿Crees que podrías haber ciertas sugerencias, ciertas mejoras? Yo pienso que todo instrumento es perfectible y especialmente este tipo de paneles de debates en donde se exponen posiciones que involucran a todo un país. Cuando pensamos en Estados Unidos, tampoco les ha ido tan bien en los últimos debates. Todo el mundo reclamaba cuando se presentaban el señor Trump y el señor Biden. Entonces, no es que sean un ejemplo tan bueno y que ha funcionado perfectamente. Había incluso una serie de problemas y de críticas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Pero pienso primero que deben existir menos pausas. Hubo demasiadas pausas en el debate. Se dieron seis cortes, lo cual no estoy de acuerdo, pero igual uno podía recomendar, pero no tenía la forma de actuar. Debe haber posibilidad de repregunta. Deben tratarse temas a mayor profundidad. No depende ahí sí de quién organiza, sino de los candidatos que presentan sus posiciones para decir el cómo, en qué momento, qué tipo de planificación requieren. Por ejemplo, no se habló, no hubo ni pregunta ni tema de relación ejecutivo-legislativo. Cualquiera de los dos señores que se siente en Carón de Let va a tener un legislativo sin mayoría. No existe mayoría completa en el legislativo. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? ¿Cómo van a manejar una serie de elementos? Entonces, pensar y ver cómo, tú decías, pongamos un comunicador o un equipo de comunicación que prepare un reglamento, que prepare una serie de elementos para que el debate sea mucho más fluido, ágil, y que permita que se conozca a profundidad a los dos candidatos, en este caso, en una segunda vuelta. Cuando son 18, como la primera vuelta no era nada fácil, y hay que ser honestos en ello, pero cuando ya se enfrentan dos posiciones, debe ser mucho más trabajado y mucho más depurado una serie de elementos. Espero que quienes estén de aquí a cuatro años en el Consejo Electoral busquen asesoría, analicen ya el debate último, porque una cosa era hace más de 30 años y otra cosa es el mundo actual. Creo que hay cosas positivas también que se deben rescatar, Mariana. Los candidatos no podían ingresar con ningún elemento electrónico, ni celulares, ni teléfonos inteligentes, ni iPads, ni mucho menos. Ellos estaban ahí con su documentación y con su experiencia de presentar las propuestas. Eso es interesante, porque no hubiera sido muy grave ver a los dos candidatos conectados al WhatsApp mirando qué les decían desde afuera. Entonces, hay cosas buenas que se puede decir. Es bueno que se hayan sentado, es bueno que además entre los dos, previo al debate, existió un saludo amable, preocupado y he contado en diferentes medios que el señor Lazo le felicitó al señor Arauz porque está esperando su segundo hijo. Más bien eso distensionó y mostró que son personas que pueden conversar y dialogar sin generar polémica. Te adelantaste un poquito, Claudia, pero justo eso iba a la parte humana. Tú fuiste testigo, seguramente, lo que no fuimos la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo fueron las previas, no es cierto? A sentarse cada uno. Tú nos acabas de dar detalles, porque por sobre todas las cosas, por sobre ser periodistas, por sobre ser candidatos a la presidencia de la República, somos seres humanos. Y entonces, esa es la identidad, lo que nos une, ¿no es cierto?, a las personas, lo que nos identifica. Yo quisiera preguntarte algo, Claudia, porque a mí me sigue inquietando este tema y yo debo decirlo al país. La comunicadora Claudia Arteaga no es afiliada a la Unión Nacional de Periodistas, por ejemplo, pero eso no es obstáculo para tenerlo en este espacio. Lo único que tenemos los periodistas, Claudia, lo único es la credibilidad. Es nuestro nombre. Una credibilidad que le hemos ido forjando año tras año, año tras año. La pregunta mía es, y la que muchos ecuatorianos se han hecho, unos dicen, Claudia, es qué valiente haber aceptado o haber cogido al toro por los cuernos, y otros dicen, Claudia, probablemente puso en riesgo su credibilidad, toda su trayectoria periodística. ¿Cómo te sientes? Yo creo que, como tú dices, tomé el toro por los cuernos, he demostrado que uno puede manejar en circunstancias muy difíciles un debate y creo que se logró comunicar a las personas. Somos comunicadoras, el mensaje fue claro, los dos candidatos dieron sus posturas criticadas, poco profundas, lo que se les quiera decir. Pero el fin que era facilitar el tema democrático se logró. Yo creo que quienes conocen a Claudia Arteaga no ponen en duda de su trayectoria y de sus proyecciones. Lo que realmente ha molestado son las críticas malsanas, pero quienes conocen, como Mariana y como muchas otras personas, yo no soy parte realmente de la UNP, he sido parte del Colegio de Periodistas de Pichincha, pero es la trayectoria de uno y uno a veces dice qué bien es más importante, un país que debe proyectarse a futuro o pensar en la parte personal. Es duro, en un momento dado, arriesgarse, poner el pecho a las balas, como se puede decir en una comparación, pero hay que hacerlo. Y yo creo que ya los días han pasado y poco a poco uno va analizando las circunstancias. Si alguien me dice que arrepientes, no me arrepiento. Lo hice y lo volvería a hacer si el país necesita el apoyo nuestro. Con esa pregunta quería terminar esta entrevista, Claudia. Ante un complejo desafío profesional como el que tuviste que vivir, ¿lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer, porque no es cuestión de mi nombre o mi trayectoria. A veces, Mariana, yo he recibido propuestas políticas, propuestas de gobiernos, de ser parte de sus equipos y me he negado, porque es más bien el tema personal, un momento dado que uno dice, a mí no me interesa estar en primer plano o con un perfil extremadamente alto, prefiero trabajar en otros sectores, como lo he hecho en diferentes áreas. Pero este momento, cuando me llamaron el consejo y me llamaron el comité de debates, fue el aprender, el decidir, el tratar de que el país conozca ciertas cosas y no me arrepiento, la verdad, de lo que se hizo el día domingo. Y sobre todo, Claudia, creo yo, el estar consciente que más importante que uno, a riesgo personal y profesional, esté el país. Creo que eso es lo positivo. Muchísimas gracias, le decimos a Claudia Arteaga. Ha sido un gusto tenerle en este programa. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, como todas las semanas, les espero la próxima en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, ciudadanía, democracia y desarrollo.